Música Muy buena gente, bienvenido una vez más a un video de MANGUYMOTOLOGUE Bueno, en esta nueva oportunidad estamos haciéndole un review a la Honda CB Twister 250 Bueno, Honda, sea cual sea el modelo, es sinónimo de confiabilidad, robustez y un asegurado valor de reventa La Twister 250 es la moto dentro del segmento de las de baja cilindrada Que por supuesto, desde su lanzamiento, se ganó el corazón de la gente en base a una estética clásica y deportiva Con un confiable y noble motor monocilíndrico y una muy buena ciclística En este nuevo modelo presenta cambios en sus gráficas Y lo que se destaca de este modelo es que son muy, muy buenas motos Que tienen, por supuesto, ya hace varios años, muy buenas cifras en cuanto a las ventas Habiendo dicho esto, pasaremos a la intro Y empezamos nomás con el video a lo que sería la ficha técnica de la Honda CB 250 Twister Música La CB Twister presenta un motor monocilíndrico, como habíamos dicho anteriormente De cuatro tiempos, dos válvulas, un solo árbol de leva a la cabeza Y es refrigerada por aire con un radiador de aceite Su cilindrada es de 249 centímetros cúbicos Y tiene una potencia de 22,4 caballos de fuerza a 7.500 revoluciones por minuto El cual nos da un muy buen torque de 22,4 Nm a 6.000 revoluciones por minuto Honda nos declara una velocidad máxima de unos 140 km por hora Y su encendido es a través de un ecualizador transistorizado Su alimentación es por inyección electrónica Y su tipo de arranque es eléctrico Presenta una transmisión de 6 velocidades Y su tipo de accionamiento del embrague es a través de multidisco en baño de aceite La transmisión final es por cadena Y su tipo de chasis es el tipo de diamante en acero En cuanto a la suspensión Tenemos una suspensión delantera de horquilla hidráulica convencional De 117 milímetros de recorrido Y en cuanto a la suspensión trasera Tenemos un monoshock con 108 milímetros de recorrido En cuanto a sus frenos Tenemos un freno delantero disco De 276 milímetros Mordido por una pinza de doble pistón De la firma Nissin Y en cuanto a lo que respecta a su freno trasero También es un freno disco Pero lo hace con un disco de 220 milímetros Mordido por una pinza de pistón simple También de la firma Nissin En cuanto a sus neumáticos Tenemos que lo hace de fábrica Con los Pirelli Diablos Rosso 2 Como estamos viendo Pirelli Diablos Rosso 2 El cual bueno Tenemos en el neumático delantero Una medida de 110-70-17 Y en lo que respecta al neumático trasero Tenemos una medida de 140-70-17 La altura del asiento Es de 784 milímetros Con un peso de 148 kilogramos Y esta moto Tiene un muy buen tanque De 16.5 litros De combustible Lo cual nos da Una autonomía de aproximadamente Entre 400 a 450 kilómetros Más o menos Y está haciendo un consumo De 25 a 30 kilómetros por litro Bueno Esta moto Como ventajas Encontramos Que tiene Muy buena calidad En cuanto a las cubiertas La confiabilidad Y serenidad Del motor Y la respuesta Del equipo de frenos Por supuesto No posee ABS Pero lo hace muy bien Para sus 148 kilos Frenan muy muy bien Los frenos Delantero y trasero Por supuesto Ya que son a disco Y bueno Podemos criticarle Nomás Las desventajas Que bueno No le encontramos ABS Y que no posee Balizas No posee Y no posee también Lo que sería El indicador De la marcha Bueno En cuanto al tablero Tenemos Indicador Por supuesto De la marcha neutro El check in Del motor Los guiños Tenemos por supuesto Las revoluciones Del motor Y tenemos Una computadora a bordo Que nos da Los kilometrajes Que venimos haciendo Cuanto nos quedaría Digamos De consumo Del tanque Del tanque Luego si lo tocamos Cambiamos Al parcial A Parcial B El odómetro Total Por supuesto El velocímetro Y el indicador De combustible Y en cuanto Y en cuanto a La confiabilidad De los mandos Tenemos una Sabidad De los mandos Muy buena Tenemos Por supuesto La llave del pase De la luz alta A la baja La bocina Los guiños Por supuesto Arranque eléctrico Y el comando Para Para Prenderla A la moto En cuanto A sus espejos Por supuesto El dueño Le ha cambiado Los espejos Pero A pesar De que son Chiquitos Se ven Muy muy bien Pero Podemos decir Destacar Que los espejos Son muy buenos Los que trae De fábrica No vibran Y tienen Muy muy buena Visibilidad Por supuesto Hacia atrás Esta moto Bueno Cuenta con Un Pauluzzi Que el dueño Le ha cambiado Habiendo dicho eso Tenemos Que esta moto Vale Cero kilómetro Está valiendo Entre 980 mil pesos A Un millón 45 mil pesos Aproximadamente Y usada Están entre Los 800 A los 750 A los 720 mil pesos Y bueno Gente Habiendo dicho eso Vamos nomás Con los pruebas de manejo Bueno El dueño De esta moto De esta CB Twister Le ha puesto Un escape Pauluzzi Por supuesto A su gusto Personal Suena Muy muy bien Esta moto Con el Pauluzzi Vamos a ver Bueno la moto VIO 140 entrega su potencia Máxima A las 9000 revoluciones Por minuto Que es cuando la moto más Se le nota Que desarrolla por supuesto Sus 22,4 caballos de fuerza En cuanto a los frenos Los noto muy muy bien Que frena muy bien la moto En cuanto a los espejos Los noto también muy bien Frena muy bien Los espejos se ven exactamente Se ven muy bien los espejos Tenemos por supuesto Como ven un poquito de viento Lateral por supuesto Y bueno Es una moto Que es muy muy cómoda Y que bueno Honda por supuesto Hace varios años Ya viene entregando Esa confiabilidad En cuanto a lo que sería El motor Y a sus prestaciones Es una moto que la recomiendo Al 100% Cuando Honda lanzó Esta Twister Que fue en el año 2007 2006 aproximadamente Fue cuando lanzó La Twister esta La CX 250 Por supuesto Mucha gente Empezó a tener esta moto Porque bueno Daba muy buena confiabilidad En cuanto A su autonomía A su motor Era un motor Que por supuesto Ofrece muy muy buena respuesta Del motor Muy buena potencia Viaja sin problemas A 120 kilómetros Da más por supuesto La moto Pero es una linda moto Que vas a cruceriar A 100 110 kilómetros Por hora Vamos a ir finalizando El video Espero que les haya gustado Si les gustó Por supuesto Suscríbanse Deja tu like Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!